España, carreras sin estereotipos de género Primero que todo, es importante esclarecer la diferencia entre sexo y género. Ahora bien, ¿qué es el sexo? Se refiere a las características anatómicas y fisiológicas que identifican a una persona como hombre o mujer. Estas pueden ser clasificadas en genético, cromosómico, hormonal, afectivo, genital. Y segundo, ¿qué es el género? El género es el conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas y económicas que las diferentes sociedades asignan a las personas de forma diferenciada como propias de varones o de mujeres. Son construcciones socioculturales que varían a través de la historia y se refieren a los rasgos psicológicos y culturales y a las especificidades que la sociedad atribuye a lo que considera masculino o femenino. Esta atribución se concreta utilizando como medios privilegiados la educación, el uso del lenguaje, el ideal de la familia heterosexual, las instituciones y la religión. Ahora, introduzcámonos a la perspectiva de género. La perspectiva de género es una opción política para develar la posición de desigualdad y subordinación de las mujeres en relación a los varones. Pero también es una perspectiva que permite ver y denunciar los modos de construir y pensar las identidades sexuales desde una concepción de heterosexualidad normativa y obligatoria que excluye. La perspectiva de género se genera a causa de la violencia de género. ¿Y qué es la violencia de género? La violencia de género consiste en actos violentos ejercidos contra una persona solo por su género. Las acciones que consideramos violentas son todas aquellas que afectan de forma negativa a la identidad, la sexualidad y libertad reproductiva, la salud física y mental y el bienestar social de una persona. Un tipo de violencia de género son los estereotipos de género, que son utilizados como forma de discriminación afectando mayoritariamente a las mujeres. Entonces, ¿qué son los estereotipos de género? Es la práctica de asignar a una persona determinada, hombre o mujer, atributos, características o funciones específicas, únicamente por su pertenencia al grupo social masculino o femenino. Otro tipo de violencia de género es el sexismo. ¿Pero qué es? El sexismo es similar a los estereotipos de género, solo que estas prácticas y actitudes que promueven el trato diferenciado de las personas es en razón de su sexo biológico. De éste se asumen características y comportamientos que se esperan de mujeres y hombres. Las prácticas sexistas afectan principalmente a las mujeres. El sexismo ha afectado a distintos aspectos de la vida social, y uno de ellos es la educación. El sexismo no solo se transmite en la educación formal, también las familias, las iglesias, los medios de comunicación y el Estado son importantes productores y reproductores sexistas. Pero la escuela tiene la obligación de transmitir contenidos, ejercer prácticas, fomentar actitudes y relaciones que no tengan efectos discriminatorios en el alumnado. Cabe señalar que el sexismo no es el único sesgo ideológico en la transmisión cultural de la educación formal. También se encuentran interpretaciones sesgadas y omisiones en el relato histórico de los pueblos originarios, de los colectivos afrodescendientes, de la diversidad sexual, de los sectores empobrecidos y de todos aquellos que no son parte del elite dominante. El sexismo en la educación se expresa entre otras actitudes y discursos en El lenguaje Las prácticas del aula El uso de los espacios Cuantos infantiles Textos escolares ¿Por qué es importante una educación no sexista? Porque es una educación donde no existe división entre lo que se espera de hombres y mujeres de acuerdo a los estereotipos de género que hoy existen en la sociedad y donde se promueve el respeto y la valoración de la diversidad. Gracias por su atención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!